Y es que Justicia de Puerto Rico pide eliminar evidencia en muerte del hermano de Arcángel. La eliminación de evidencia es en relación a la muestra de sangre que se le tomó a Mayra Enid Nevares Torres, acusada de causar la muerte a Santos de Landa, mientras conducía en presunto estado de embriaguez por el puente Teodoro Moscoso a la madrugada del 21 de noviembre de 2021. Explicó justicia en un comunicado de prensa. La eliminación de evidencia es en relación a la muestra de sangre que se le tomó a Mayra, acusada de causar la muerte a Santos de Landa mientras conducía en el estado. Ahí tenemos las imágenes sobre este caso. Recuerden que Arcángel, en su familia en general, es un caso en el cual todavía hasta el sol de hoy le siguen puestando encima, en donde todavía no han recibido la justicia merecida, la cual ellos esperaban. Entonces, ahora, esta nueva variante, este nuevo caso que se ha abierto, en donde piden eliminar la evidencia de la muerte de su hermano, es en donde ahora es que vamos a escuchar más Arcángel que siempre, porque fue algo fuerte para él. Creo que fue que él había hablado, él fue como el último que habló con él, si no me acuerdo bien, por teléfono, algo así antes del suceso. Y es un dolor que todavía persiste. ¿Y qué más? Que va a cumplir ya casi más tiempo del fallecimiento, ya ahora en noviembre de este año. En donde, no sé si ya Arcángel ha dado declaraciones a través de Instagram sobre esto, o lo que opina, y si más adelante las dará algún tipo de comunicado, ya sea de sus abogados o de la familia en general. Es un caso un poquito extenso, complicado, en lo cual muchos medios de comunicación han tratado de no ampliarlo tanto, porque sabemos lo doloroso y lo que ha causado, desde que sucedió la muerte del hermano de Arcángel hasta ahora, que se hubiera dado un rotundo completamente diferente, un rumbo distinto a la igualdad de sus familias, sus hijos y demás familiares. Y es un poquito delicado este tema. Y ya más adelante, también tenemos los detalles del por qué, y qué opina Arcángel en este caso. Bueno, lo que no entiendo es por qué eliminar las evidencias que hay, o sea, por qué, si están en un caso donde ese joven fue muerto por un accidente de tránsito donde se reveló que la persona que lo atropelló estaba bajo el efecto del alcohol, y ese muchacho, el hermano de Arcángel, se fue a de tiempo, entonces ellos le han caído arriba a este caso, entonces no entiendo el por qué, o sea, eliminar la evidencia, o sea, realmente no entiendo el por qué, quieren hacer eso. Y obviamente la familia de Arcángel, su madre, él, y sus familiares no van, ellos no van a detenerse, son personas que ya están peleando y se han hecho sentir de que la justicia allá en Puerto Rico lo tiene a ellos de relajo, y ellos, ¿me entiendes?, van a seguir luchando, Arcángel, ellos no andan de que en eso, de que ellos son figuras públicas, doña, doña Carmen el otro día le paró, le paró la agua a mitad a mitad, una avenida, ahí ya tú sabes, pues que no pasara nadie en huelga, ¿me entiendes?, son personas que están sufriendo la pérdida de ese ser humano y viendo como la policía, la autoridad de los que se burlan de eso, como que no le importa, ¿me entiendes?, es un dolor, es un dolor grande, entonces que a ellos no lo entiendan, que no, que el simple hecho cuando uno pierde una persona por manos de otra persona, uno lo que satisface esa herida es lo que haga la justicia aquí en la tierra, porque ya lo demás lo hace la justicia divina, ¿verdad?, pero uno aquí, por lo menos para estar tranquilo en la tierra, uno con eso está más tranquilo, de, coño, fulano está preso, ¿me entiendes?, pero esa es mi opinión, que no jueguen mucho con esa familia, esa familia realmente está sufriendo eso. Así es, ¿no?, y deben ponerse la pila, Arcángel y su madre, la familia, deben darle con todo a eso, diario, todos los días, para que puedan hacer justicia, porque no sé qué motivo por qué hacen eso, qué motivo requieren. que pasa a eliminarla a la prueba. Pero toda la suerte del mundo, esa familia que perdió un gran ser humano, un muchacho trabajador, un muchacho que trabajaba con Arcángel y su madre y todo, y a destiempo esta mujer venía a todo a borrarse, supuestamente, y debe pagar por lo que hizo. Exacto. Debe pagar por lo que hizo, y Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, Estados Unidos es famoso porque se cumplen las leyes, y se cumple la justicia, por eso ese país, es famoso, y esperemos que, Arcángel y su familia tengan conformidad, y lleguen a hacer justicia por este niño, porque un niño era un muchacho como de 20 años, 20 y algo, o sea, estaba empezando ya a vivir, como dice, a vivir su vida, un muchacho nuevo. Y como contaba Arcángel, le tenía mucho, pidiéndole Arcángel para que fuera parte de su equipo, porque era reciente, estaba empezando a trabajar con él. era reciente, también estaba empezando a trabajar, sí, porque Arcángel, como quien dice, también lo, lo crió, o sea, su hermano, pero al ser un chamaquito, ya de estos tiempos, Arcángel lo, lo vio crecer, o sea, lo crió, como quien dice, como su hijo también, y es lamentable que se fuera de tiempo, por, por una persona, andar en la, en la calle, borrachas, imagínense, pero son cosas que pasan. Eso hace. Bueno. Esperemos en Dios, que papá Dios me está sumando en esta situación, porque Arcángel ha dolido mucho, imagínense, lo que es, esta, esta peligro, de tiempo, una pérdida de tiempo, bueno, nadie quisiera, porque era poner loco, o sea, si va aquí problema, y no le dan a la gente, mira ahí, ahí vemos las imágenes, ahí está, muy bonito ese dibujo, bueno, pero en realidad, que es lo que yo dice, no sé, realmente, hay que investigar más fondo, que es lo que está pasando ahí, porque eso, eso que yo no entiendo, de eliminar y que la prueba, o sea, por qué, si la prueba que recogieron, para acusar, la señora, porque una señora mayor, la que, la que, la del accidente.